Resumen de la obra. El tambor de hojalata de Gunther Grass. El protagonista Oscar Maserat nos cuenta la historia de su vida desde un sanatorio donde se encuentra acusado de un asesinato que no cometió. En 1899 su abuela, una casueva, se hallaba sentada en un campo de papas, y bajo sus faldas escondía a Josef Kolheizek, un fugitivo de la justicia. De esta manera extraña quedó embarazada de Agnes, madre de Oscar. 24 años después, en 1923, Agnes Kolheizek se casa con Alfred Maserat, un alemán. Este inmediatamente entabla amistad con Jan Bronski, primo y amante de Agnes, y al que ésta se encarga de presentarle. No mucho después nace Oscar, un niño que viene al mundo con el cerebro completamente desarrollado. Al cumplir Oscar los tres años, le regalan un tambor, y ese mismo día decide dejar de crecer, y permanecer con un cuerpo de niño por muchos años. Mediante el tambor expresa su descontento con el orden existente, y su estridente voz también le sirve como instrumento de control. Un día descubre que posee un don increíble. Puede romper cristales con la voz, este poder se convierte en todo un arte. Llega a cortar un agujero perfecto en la vidriería de una joyería, y Bronski se apodera de un collar para Agnes. La muerte de su madre Agnes estuvo rodeada de extraños sucesos. Poco antes, ella misma se había impuesto una dieta de pescado, tras contemplar una escena en la que vio extraer unas ánguilas de la cabeza de un caballo muerto sumergido bajo el agua. También por esta época, Oscar siente una excéntrica curiosidad por las cicatrices que tiene su amigo Herbert Trugzinski en la espalda, las que se le asemejan a jeroglíficos. Herbert, que trabaja en un museo marítimo se enamora de un mascarón que representa a Niove. Cuando se acerca a la figura para hacerle el amor, muere empalado. En otra oportunidad, se encontraba junto a Jan Bronski, en una oficina de correos polaca, y es arrestado por las tropas SS, que más tarde lo ejecutan. Entonces, Oscar comienza a experimentar un sentimiento de culpabilidad por estas muertes que se producen siempre en circunstancias misteriosas en las que él parece tener una extraña participación. La muerte de quien él creía a su padre y por el que sentía más afinidad y afecto que al que le había dado el apellido, le causa una extraña sensación. María se convierte en la amante de Oscar y le da un hijo. Después, la muchacha se casa con Alfred Macerat. Oscar comienza sus relaciones con Lina Grefg, a cuyo marido, un homosexual latente, han enviado la orden de presentarse en la corte acusado de inmoralidad. El hombre se suicida, en un acto en el que se mezclan lo grotesco y lo fantasioso. Oscar se une al circo de enanos del conocido Bebra, y se convierte en el amante de la integrante más pequeña, Rosbita Raguna. Cuando los rusos invaden Danzig, Macerat para esconder su filiación con los nazis, se traga un broche del partido que Oscar le ha puesto en las manos, y muere. Oscar se siente responsable por la muerte de su padre reconocido entonces acepta su adultez, comienza a crecer y desarrolla una joroba. Una vez terminada la guerra, ve a parar a Alemania del Oeste, donde trabaja en el Mercado Negro, luego como modelo y como comediante en un club nocturno. Finalmente se traslada a Dusseldorf, donde le acusan de haber matado a su vecina de habitación, la hermana Dorotea. El testimonio de Wittlar quien en principio lo creía el asesino, aunque luego pensó que era inocente, lo condena. Oscar admite que lo consideren loco, se arrepiente de una culpa que es suya por implicación, e ingresa en el sanatorio desde donde nos ha contado su historia. Descripción de los personajes Oscar, podemos decir de Oscar que es una persona compulsiva y manipuladora, pero que también es un ser tierno y temeroso de los demás de sí mismo, es de un aparente carácter fuerte pero es tan solo una coraza, de ficticia valentía, Oscar es una persona manipuladora que se apoya en crear culpabilidades sobre otros de lo que le ocurrió al, cuando realmente las causas de lo que le sucedió fue por su propia iniciativa y decisión, Oscar es una persona compulsiva en lo que se refiere a su tambor como mecanismo defensivo en contra de quienes atacan de alguna manera su niñez, una situación pretendida, y defendida con premura, creada por el mismo debido al repudio y al miedo que tuvo para entrar al mundo de los adultos. Ana Bronsky, la abuela de Oscar y la madre de Agne, de carácter fuerte, decidido recia de concepto, de contextura fuerte, como lo de su tiempo y espacio acostumbrada al trabajo fuerte su carácter a pesar de ser recio es de un gran y noble corazón capaz de entregarlo todo por el amor a los suyos, parece que pertenece a la tierra como parte integral de ella, Ana Bronsky, es el centro de la trama de la novela, junto con Oscar, no la encontramos en todos los puntos de la obra que quisiéramos, pero es uno de los personajes directrices de la trama de libro, es el sostén no solo de Oscar sino también de cada uno de los personajes, de alguna manera Ana es la matrona propia de las familias que no le es necesario estar presente para que se haga su voluntad, y quien la transgrede lo hace a sus espaldas porque de acuerdo a su autoridad no es lícito, Ana es uno de los ejes de la novela. José Kolhaizek, hombre pequeño de estatura, fuerte, de carácter recio de temperamento alegre y descomplicado, su estatura no sobrepasa los hombros de Ana pero es el esposo de ella, engendra en Ana Agne cuando estaba huyendo de la policía, luego vive un año con ella hasta que la policía lo descubre, y desaparece del todo son todas las noticias que se tienen del abuelo, y que era muy alegre muy fuerte físicamente y moralmente decía que lo perseguían por no hacer algo que alguien le exigió, y él se negó por eso lo buscaba no por dañar a nadie. Han Bronsky, primo de Agne, a diferencia de su abuela y de José Han tiene un carácter débil, es un pusilánime, pero es tierno, y esto lo hace manipulador, pero no todo es malo en Han a pesar de su cobardía, es protector con Agne y con Oscar, es también, buen miembro de la familia, físicamente es alto de cabellos rubios de con textura fuerte y muy bien parecido, es aparte de ser el primo de Agne es su amante desde la juventud Agne lo ama y el a ella pero la cobardía de los dos no les permite, dar un paso adelante para enfrentar al mundo, y romper con todos los paradigmas del mundo de si época. Alfredo Maserat, es amigo de Han, pero también es un hombre apasionado y de principios, disciplinado en razón de su pertenencia al partido nazi, ya su permanencia en el ejército durante la primera guerra mundial, es apasionado, también intransigente, pero es de gran corazón, aun cuando Terco es leal a sus principios y a las personas. Su apariencia física es normal, algo fuerte de cabellos rubios, mostacho, de manos grandes y fuertes confiables y de carácter rígido y austero por decirlo de alguna manera es un hombre que está profundamente enamorado de Agne y ama a su hijo aun cuando pierde la paciencia. Barbara, es un hombre de circo tampoco es grande es el tampoco creció, un día Alfredo y Agne llevaron a Oscar al circo donde conoció a Barbara y Oscar empatiza con él y se hacen amigos, una amistad que más adelante le reportaría a Oscar grandes cosas para su vida, él es un hombre dulce y sabio, la experiencia le ha dado cosas muy valiosas. María, una joven hermosa de 16 años de edad. Después de la muerte de Agne, Ana trae a María a la casa de Alfredo para que cuide de los dos, María es extrovertida y muy divertida lo que hace que Oscar despierte a la adolescencia, ella luego se casa con Alfredo y tienen un hijo llamado Kurt, Oscar le promete como a él un día Agne le prometió que al cumplir los tres años él regalaría un tambor de hojalata, porque Oscar estaba convencido que no era su hermano sino su hijo. Kurt, solo aparece dentro de los últimos capítulos de la novela pero lo hace para romper y confirmar algunos de los símbolos como el tambor, la edad y el crecimiento. Kurt es un niño que es hijo de María y Alfredo luego es el hermano de Oscar y es uno de los personajes marcantes de la novela. Me pregunto, ¿cuál podría ser el interrogante que podría presentarme a la obra? Muchas pueden ser las respuestas, porque lo real y lo que el autor debe proponerse, es el poder desarrollar interrogantes en los lectores con el fin de poder crear un camino en la formación de una conciencia universal, de plantear interrogantes más allá de lo establecido y explícitamente planteado en el texto de la novela. Cuando la obra que estamos leyendo nos plantea, más de un interrogante es necesario tratar de resolverlos con base en nuestras propias experiencias de vida, creo que es el caso en el tambor de hojalata ya que hace que nos planteemos preguntas, respuestas y muchos otros interrogantes, es una novela que se nos presenta con diferentes sensaciones, temores propios de los seres humanos, que no poseen nacionalidad ni sexo, pero que pertenecen a la naturaleza del hombre como ser vulnerable, de temores, odios, maldades y de amores. Todos estos conceptos son de carácter universal y dentro de esta obra están dibujados en cada uno de los personajes como los temores de Oscar, las debilidades de Agne, las fortalezas de la abuela Ana y del abuelo José y de esa manera podríamos enumerar muchos de toda la variedad de los sentimientos humanos, positivos, negativos, sobre el amor, odio, amistad. Walter Grass es rico en cuanto se refiere a todos los sentimientos humanos. Los símbolos que el autor manejó dentro de su obra el tambor el más obvio e importante de todos, recordemos un poco algunos de los episodios de la obra, el nacimiento de Oscar y su llanto desesperante, unido a la promesa de Agne de regalarle un tambor de hojalata al cumplir los tres años, si se callaba, recordemos que Oscar en cumplimiento a ella nunca llora más, llegó el día señalado y Agne cumple su promesa, regala a Oscar el tambor de hojalata, pero Oscar está cansado de lo malo de la vida de los adultos, de lo corrupto de ello, y de ello, y decide que no va a pertenecer a él y por lo tanto decide no crecer más a partir de ese día para evitar pertenecer a ese mundo, planea una caída en el depósito de cerveza que ha olvidado cerrar Alfredo, pero antes de caer protege el tambor en sitio seguro para que no se estropee. El tambor se convierte en un elemento de poder y de defensa sobre y conteo quienes atacan este mundo que debe ser inviolable. El no crecer como protección al temor de ser adulto y de tener que enfrentarse a su propio panorama y a sus propios temores y demonios y no poder responder a ellos, la defensa es no crecer y arraigar esos sentimientos con hechos con elementos el tambor es uno de ellos, y el hecho de no crecer ayuda. Pero todo y cada uno de los elementos que se plantean dentro de la obra son recursos sobre los cuales se han aplicado una gran dosis de creatividad, es un libro que está escrito en primera persona del singular, y maneja un tiempo rotativo entre presente y pasado, sin lugar a duda es una de las piezas literarias más ricas de la literatura y de la narrativa del siglo XX. Este Wintergrass es un novel de grandes proporciones. Eso fue todo gracias.